Una mesa definitivamente sumamente polémica, controversial, como es lógico, como es todo lo que tenga que ver con el tema de la censura. Un tema que ha causado revuelo más allá de algunos medios de comunicación, incluso artistas tan reputados como Wasson Brasoban. Se destapó con una serie de comentarios y ha sido apoyado por otros. En el extranjero, esto no es algo nuevo de República Dominicana, hay una campaña de un artista muy conocido, Alex Intec. Alex lleva mucho tiempo atacando a, no la música, no los temas explícitos, sino el hecho de escuchar ese tipo de música en horario infantil y en lugares públicos, porque no es solamente a través del internet que la gente, los jóvenes accesan. Cuando están en la radio, se oyen en la radio, en aeropuertos, en cafeterías, en las calles, en todas partes. Alex ha sido atacado por todos los grandes exponentes del género urbano que hacen ese tipo de música, pero él sigue con su campaña. Yo particularmente me lo encuentro muy valiente. Es valiente enfrentar hoy día al género urbano en República Dominicana. ¿Es o no es valiente, Decano? Definitivamente. Yo estoy de acuerdo con el Sintec, para que me acaben ahorita también. Lo que pasa es que quizás yo no soy un referente, porque a mí particularmente no me han prohibido canciones. Y de hecho, toda mi carrera, lo que he tratado hoy es precisamente el promover las buenas letras. Que no te ha dado resultado. Pues ya que lo tenemos ahí al frente, vamos a aprovechar ese momento. Es lo que dije ahorita. Pero perdón. Pero yo creo que lo mejor sería que lo diga el mismo Decano. ¿Cuál ha sido tu experiencia haciendo música limpia? A eso iba. Desafortunadamente, desafortunadamente. Y no quiero culpar al pueblo, no quiero culpar al público, no quiero culpar a los medios, ni nada de eso. Pero sí hay una realidad. Aquí todo, y es algo mundial, lo malo es lo que tiene más luz. Lo bueno, generalmente, tiende a estar un poco oculto. Y es el artista que tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para poder promover esa música. Entonces, ¿qué sucede? Y lo que me decía ahorita. Yo particularmente no vivo de la música y por ende puedo tener la total libertad de hacer lo que yo quiero en mi música. Sin tener la expectativa de un retorno de inversión, digamos. Hay artistas que simplemente viven de la música y que por ende, como decía la materialista, tienen que subirse en la ola de lo que esté sonando. Aún así vaya en contra de lo que ella entiende es correcto o incorrecto. Ok, vamos a ver. O sea, como un límite, porque todo es buscar el balance. Yo por mi parte traté de buscar, de hacer un poquito de picante esta canción, pero aún así, manteniendo lo que yo soy y el tipo de música que hago. O sea, tiene su picante. Tiene un poco más explícito. Tiene un poco más explícito. Exacto, ya le dimos un poco más explícito. Yo hice algo así. Pero hay que decir una cosa. Yo creo... Hay que decir una cosa. Los medios de comunicación se controlan. Porque si yo quiero y subo a Farid, o me subo yo, en la mesa y me quito la blusa, tendré muchísimo más... Oye, yo he visto eso en programas de televisión. Yo vi a una persona muy conocida subirse a una mesa en una televisión extranjera y bajarse el pantalón, un hombre, y enseñar la parte del trasero. Y ese programa era sumamente popular. Ahora la credibilidad de ese programa estaba en el suelo. Ahora bien, ahora bien. Y seguro que si yo hago eso, me sale la Comisión de Espectáculo Público. Aunque por desgracia, no sale cuando le ponen la mano a las mujeres en el trasero, cuando le enfocan y le meten la cámara. Porque el problema aquí está. El problema aquí está en los horarios. Porque prohibir a las 12 de la noche, eso es una barbaridad, que suene a las 12 y que se vea lo que sea a las 12 de la noche. Ese es un horario de adultos. Los adultos ya tenemos la mente clara y sabemos, no nos vamos a dejar influir. Cuando yo era pequeña, ¿sí? El horario de este tipo. Lo pasaban, las novelas comenzaban después de las 9 de la noche y cantaban la canción de dormir. Quiero decir algo, Maracela, mira. Si hoy estamos haciendo esta polémica por las malas palabras, ¿qué tú crees que va a suceder cuando exista una verdadera comisión de espectáculos públicos, radiofonía, de imagen, de contenido en los medios de comunicación, cuando precisamente eso se considere un acoso? ¿Qué tú crees, cómo tú crees que aquí en este país se va a percibir eso? Eso que tú dices es verdad, agarrarle la parte trasera a una mujer, que la muera. Nunca, que yo sepa esos programas. Mira, mira, no lo hemos hecho. Y ahí yo lo puedo decir con sinceridad y honestidad. Porque no lo van a entender la gente. Si hoy estamos criticando esto. ¿Quién no lo va a entender? Oye, hoy lo que estamos criticando es esto que estamos diciendo hoy. Hoy lo estamos criticando. Entonces tú estás actuando por miedo a que lo critiquen. Entonces aquí sí hay problema entonces ya. Llegaremos un momento. Hay problema, serio. Que los sociológicos. Él se está asesorando. No, no, no. Los sociológicos. Cantar y llorar. Los sociológicos y los psicológicos entonces estarán por encima de lo legal. O sea, que tú crees que... Está hablando muy bonito. Yo lo que creo es que él está admitiendo que con algunas cosas, él es estricto y con otras, él se autocensura. No se puede. Entonces así no se puede. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo desde la mesa pasada? Viene con palabras bonitas para concluir al pueblo. Yo a mí no te voy a contundir. En la radio nacional está sonando un tema de Alexa, que yo no sé si a él le ha llegado, que dice Alexa, yo soy la perra. Pero quizá la palabra más bonita que tiene esa canción es que ya se autodenomina una perra. Pero si usted escucha la letra, no debería estar sonando la cara. Pero hay otro también que dice, yo lo que quiero chapear es a un pelotero. ¡A un pelotero! ¡Y te parto tu coco, tu coco, tu coco, tu coco! En la resolución anterior esa estaba precisamente. Esa de chapear el pelotero. Pero ella se ríe. ¿Qué es eso? Una cosa son las letras y otra cosa son los... No te rías. Y otra cosa también son los... Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay muchas cosas. Las letras y la imagen. O sea, lo que oímos y lo que vemos. También. Lo que vemos. A ver, esta es una oportunidad muy buena. Tú eres una artista valiosa, además de hermosísima. Yo nunca entendí por qué tú hiciste las chapas que vibran. Yo particularmente. Pero no porque el tema no pudiera ser pegajoso, que tienes una voz extraordinaria. Es ver a una mujer de esa manera a mí me enferma. Porque yo pienso, ¿qué estamos enseñando a nuestras niñas? Quienes consumen ese tipo de música. Más son niños. Niños y personas jovencitas. Entonces, cualquier cosa que incite a la niña a vender su cuerpo o una parte de su cuerpo. O al varón a verlo. Porque me pasó por esa misma vacación a las 2 de la tarde en el Canal 11. Mi hijo con 3 años. Me dijo, mami, ¿por qué ella baila con las nalgas afuera y le mueve así la nalguita? Bueno. ¿3 años? La chapa de vibra, la letra de esta canción, es algo pícaro. No tiene palabra explícita por ninguna parte. Por eso decía yo. Entonces, si a cuestión es, y de hecho, los niños lo asuman como algo chistoso por el ah, 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 y lo dicen fácil. La musicalización, sí. Entonces, cuando vamos a imagen, yo estoy en short, en pantaloncito corto. Que no, en donde quiera tú vas a ver una chica con pantaloncito corto que no es nada del otro mundo. Con relación a mi imagen, en sentido de cualquier videoclip, mis videos se pueden ver uno a uno. Yo cuido muchísimo, yo soy, yo vendo una imagen sexy, pero la cuido de manera tal que no llegue al explícito nunca. Tú puedes ver un video y tú puedes creer que estás viendo todo, pero al final tú no ves nada realmente. Porque, no te digo, por ejemplo, en relación a la imagen, yo siempre le he cuidado. Siempre, siempre. Yo te voy a preguntar, ¿hay una diferencia entre mandar el mismo mensaje, ya sea a nivel de imagen y a nivel de, pero con una envoltura distinta? Es decir, yo meto algo, pero le pongo un papel de regalo bonito, la persona se ve linda, las imágenes, los colores y todo. Pero yo le estoy diciendo lo mismo y le estoy mostrando con mis movimientos algo particular. Porque tú sabes que esos movimientos te invitan a pensar en una sola cosa. Cuando yo veo a una niña de 5, 6 años, 7 años y lo he visto delante de sus padres totalmente erotizada, sexualizada. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía cuatro años, yo veía a las hermanas Rosarios que bailaban así. Sí, una tía mía que vivía en Miami me había regalado unos bikinis, unos bikinis a mí de dos piezas. Y desde que ellas salían en el Canal 9, yo me mandaba corriendo para la habitación a ponerme los bikinis, porque yo no sé, porque yo entendía que eso era sexy. Me ponía la blusita que era así, amarradita aquí y yo hacía eso frente a la televisión cuando yo tenía cuatro años de edad. Mira cómo influye, ves cómo influye. Entonces, o sea, que no es algo que lo hemos hecho ahora y porque ese baile yo crecí viendo que ese baile era así y que era normal. Pero yo nunca pensé que yo tenía que hacerle así a otro niño. Sí, pero por el comentario que hizo JM hace un momento, de que si sancionan, por ejemplo, lo que criticaba María Cela, la de los tocamientos en canales de televisión, en programas, incluso en horario vespertino y matutino, la gente no lo entendería, que era lo que usted estaba diciendo. Entonces, sí tienen razón los urbanos al decir que ellos son la parte más débil de la zona. O sea, que es más fácil prohibirle un tema urbano que sancionar a un canal de televisión o a un programa de televisión o a una emisora de radio. O a un establecimiento, claro. Lo que debería ser más fácil es que los medios realmente regularan ese contenido. Ok. Los medios, es decir que ustedes no tienen que ver con la película de la droga, la vaina, no. Yo entiendo que, la verdad es que... Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa. Es más fácil regular, es más fácil regular las series y las películas que la música. La palabra no es más fácil. Es más fácil. La palabra no es más fácil. La palabra es responsabilidad y criterio en los medios de comunicación. Él habla bonito. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Yo voy a compartir los comentarios del público. Vamos a conocer lo que el público de la calle dice. Vamos a escuchar lo que dice la materialista porque tenemos que ir llegando a conclusiones, pero estamos apenas empezando la segunda parte del programa. Todavía quedan algunos temas con relación a la censura que tenemos que aclarar. Cuando regresemos después de la pausa, estamos hablando de los temas prohibidos en los últimos tiempos en nuestro país. La censura en la música urbana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!